A inicios de 2020 le alquilé la cabaña a una familia, fue si no mal recuerdo la última reservación que recibí en todo el año, se trata de un hermoso chalet suizo instalado dentro de una reserva ecológica, creo que está de más señalar que casi todo el año pasado, dicha casa de descanso estuvo completamente vacía y deshabitada, en ese entonces tenía un teléfono celular para uso personal y uno para las reservaciones, el de las reservaciones sonó por última vez un viernes por la noche, pasaban de las 11, aunque creas que es raro recibir llamadas de los huéspedes a esa hora, permíteme informarte que no es poco común podría tratarse de la caldera de la alberca, o que necesitan toallas limpias después de un baño de medianoche, pensarás que lo más fácil sería apagar el teléfono, pero recuerda que el diablo está en los detalles, que te distingue de los cientos de alojamientos cercanos listados en la aplicación, la atención al cliente, cuando el teléfono sonó yo aún estaba despierto, seguramente atendiendo pendientes de la casa propia, el caso es que al contestar inmediatamente escuché una voz agitada, además del cansancio y la falta de aliento, el huésped se oía preocupado, la voz de su esposa también resonaba en la línea, solo que un poco más lejos, dentro de la casa siempre les dejo un pequeño mapa de las zonas circundantes al chalet en las que se puede encontrar una mejor señal celular, ya que al ser una reserva ecológica, no hay suficientes antenas cerca para conectar una llamada telefónica clara, obviamente está el teléfono de la casa, pero casi nadie lo usa, pareciera que nadie lo nota nunca o que nadie sabe usarlo, efectivamente salieron de la casa para buscar recepción móvil, tomaron el camino que los condujo al alojamiento, pero lo hicieron cuesta arriba, pensé que por eso se oían agitados, pero no, resulta que necesitaban mi ayuda porque se les había perdido un niño en la reserva, no me dieron muchos detalles de lo que había ocurrido, pero lo que si me pidieron más de una vez, fue que no llamara a la policía, primero me lo pidieron como favor y después me lo exigieron, lo siento pero estaban muy equivocados y pensaban que yo no iba a hacer el reporte ante algo tan delicado, especialmente porque allá hay barrancos, hay fauna salvaje y a veces baja un frío tan intenso que podría matar de hipotermia a un infante que pase la noche entre la húmeda vegetación, no solo me aseguré de llamar a la policía para que se sumaran a la búsqueda del menor, sino porque el hecho de que me pidieron encarecidamente que no lo hiciera, encendió en mi unas cuantas alertas, nunca está de más tener testigos del lado de la ley, me calcé los zapatos y me abrigué antes de salir, no estaba muy lejos del alojamiento, a lo mucho unos 25 minutos o menos por la hora y en carro, además me aseguré de llevar un mapa, linternas, un par de binoculares y por precaución, un arma, subí al carro y mire que para fortuna de todos, la luna se encontraba redonda, brillante, casi completamente llena, sería esa poderosa luz que baja del cielo la que nos ayudaría a buscar, emprendí el camino rumbo a la reserva, algo más que extraño había pasado en el chalet y yo estaba a punto de averiguarlo esa casa está rodeada de vegetación, el ambiente es muy húmedo, neblinoso y frío, esa noche ciertamente, lo estaba aún más que de costumbre, llegué a su encuentro, los vi desesperados, la mujer subía cuesta arriba y luego bajaba corriendo, se internaba entre los árboles, aparecía y desaparecía entre la penumbra, entre los arbustos y la tupida vegetación, entre el millar de árboles que se mecían con el suave viento de la noche, lo primero que hice antes de sumarme a la búsqueda fue pedirles permiso para entrar, les comuniqué que dentro de la casa había varias puertas ocultas y pasadizos, en realidad solo son pequeños espacios bajo llave donde suelo guardar las toallas, el papel de baño, los jabones, no son como tal lugares donde se podría esconder un niño, pero había que agotar todas las opciones, además de esos lugares, tengo el ático con el acceso restringido, es ahí donde guardo algunos objetos personales que utilizo con mi familia cuando usamos el chalet para nuestro descanso, ahí mismo también está la consola de las cámaras de vigilancia, cuando me cercioré de que no había nadie oculto tras ninguna de esas pequeñas puertas que también almacenan sábanas, almohadas extra, cobertores y los productos de limpieza, salí de nuevo al frío exterior, la vista estaba parcialmente nublada, como si de un río se tratara, esta neblina se había condensado a ras del suelo y bajaba lentamente de la montaña, había una que otra luciérnaga lanzando breves destellos sobre el camino y entre los árboles, por lo que antes de internarme en el bosque, aprecié la vista, era increíble y sobrecogedora, una única pregunta les hice antes de alejarme del chalet, porque no quieren que dé aviso a la policía, porque no es nuestro hijo, respondió ella, sentí un escalofrío que me subió desde los pies, que acarició mi columna y que me hizo cosquillas en la nuca, me pasaron por la mente tantos horrores, tantas ideas espantosas, que no tuve de otra más que echarme a andar cuesta arriba, no sé si convencido de que encontraría al menor, pero sí muy seguro de que no quería estar ahí cuando llegara la patrulla, pero para no tener que confrontarlos por haber hecho lo único que me pidieron no hacer, después de oír esa escalofriante respuesta, me sentí satisfecho por haber hecho lo correcto, aunque ahora no podía dejar de pensar en el pobre chico, en el frío gélido que a cada minuto recrudecía, guardé silencio esperando escuchar alguna rama partida por la mitad, un arbusto sacudirse, algo que me indicara la presencia del muchacho y, aunque grité el nombre que me dio la pareja, sentí la imperante necesidad de no revelarle su escondite, en caso de que yo lo encontrara antes que ellos, especialmente, no hasta que llegara la policía y el niño pudiera sentirse a salvo, Gabriel, ese era el nombre del chico que buscaban, yo conocía bastante bien los alrededores de la propiedad, no a lo tonto había crecido en ese bosque, ya que la casa algún día le perteneció a mi padre y antes de eso a su padre, encontré un sitio con una vista privilegiada hacia el camino por donde llegaría la patrulla y hacia la cabaña, en cuanto me puse los binoculares frente a los ojos, escuché la sirena a lo lejos, luego vi las luces aparecer sobre la vía, lo que ocurrió a continuación fue sorprendente, pero para nada inesperado, la pareja salió del chalet alertados por el sonido de la patrulla, ambos se echaron a correr en una misma dirección, hacia las profundidades del bosque, los vi claramente perderse entre la vegetación, bajé inmediatamente para encontrarme con los oficiales que, para ese momento, habían alertado por el altavoz de su presencia, además de que hicieron pitar las sirenas, uno de ellos ya se encontraba tocando la puerta de la casa de descanso, me presenté con ellos, les di santo y seña de lo que había visto, de lo que había escuchado y de lo que sabía por boca de la pareja que, para ese momento, estaba prófuga, seguramente escondidos, mirándonos, esperando a que nos termináramos retirando, dada la situación, no podía dejarles libre acceso a la casa, aunque el importe estuviera pagado por adelantado, porque claramente habían cometido un delito, aún no estaba seguro de cuál, probablemente un secuestro, por esto mismo, subí al ático y bajé un par de cadenas y candados para la puerta principal, mientras uno de los oficiales se quedó revisando la zona, buscando al niño y a la pareja, el otro me acompañó a la comandancia a levantar un acta, para que quedara constancia de lo sucedido, no fue sino hasta que me pidieron una descripción de los sujetos que alquilaron el chalet y del niño, que caí en cuentas de que, cuando entregué las llaves y recibí a los huéspedes, no había nadie más que ellos dos, ningún infante, ningún menor de edad, regresé al alojamiento, donde pasaría la noche, avisé en casa que no llegaría a dormir y expliqué que, seguramente la pareja volvería o intentaría volver y entrar a la casa, cosa que yo no iba a permitir, quité las cadenas y al entrar desactivé la alarma, encontré la casa impecable, como si ellos nunca hubieran estado ahí, era raro, pero no tanto, pensándolo bien, cuando me llamaron, no tenían más de seis horas de haberse instalado, lo único extraño que hallé, es la razón por la cual cuento esta historia, en una de las sillas del comedor, había un niño sentado, no tardé nada en darme cuenta de que, no se trataba de un ser vivo, era un muñeco, tenía ambos bracitos sobre la mesa y me daba la espalda, estaba vestido de pies a cabeza, llevando una camisa a cuadros y un pantalón de mezclilla, cuando encendí la luz del comedor y lo vi de cerca, me llevé un susto de muerte, no sólo había sido fabricado espantosamente realista y con mucho detalle, sino que en la bolsa de su camisa, tenía abordado su nombre, Gabriel. Me sequé el sudor de las manos en el pantalón, no me atreví a tocar al muñeco o moverlo de su sitio, por algún motivo le tenía miedo, había algo en él que me producía inquietud y temor, creo recordar que ya ni siquiera me preocupaba que volviera la pareja, de hecho me hubieran hecho un favor al regresar por el niño, por el muñeco. Aún así activé la alarma de la entrada y subí al lático, cada paso en la escalera de madera produjo un rechinido que hizo eco en los pasillos, el ambiente que me rodeaba era frío y escalofriante. A pesar de que sabía que estaba solo, no dejaba de cuidarme las espaldas, creo que yo seguía pensando que aquella pareja saldría al paso, aparecería súbitamente de nuevo en la casa, lo cual me tenía sin cuidado, recuerda que yo estaba armado, pero la simple expectativa de que algo va a producir un estruendo, la espera hacia la sorpresa me ponían de nervios. Hasta ese momento, solo me cabía en la cabeza que ellos mismos habían traído de vuelta al chico para sentarlo ante la mesa, de no ser así, para mí no existía alguna otra explicación. Revisé la grabación de la tarde anterior, de las tres cámaras que vigilaban los alrededores de la casa, solo me enfoqué en la de la entrada. Después de rebobinarla por un rato y verme a mí mismo y a las patrullas, volvió la luz de la tarde y apareció el preciso momento en que les entregaba las llaves a los huéspedes. En efecto, habían llegado solos. Ella cargaba una pesada maleta con ambas manos, una maleta que arrastraron hasta el pórtico y luego levantaron para poderla meter a la casa. Seguro ahí venía Gabriel. No podía dejar de sentirme inquieto, temeroso, confundido. Necesitaba saber qué había pasado en ese intervalo de tiempo. Sobre todo, me asaltaba la duda de que, ¿cómo era que aquel muñeco se les había perdido de vista? Si en verdad se había escapado, eso sería lo más extraño y aterrador que había oído, que había imaginado en mi vida. Luego de aquel macabro descubrimiento, no pude evitar sentir miedo, además de que no quería bajar y estar toda la madrugada con el muñeco. Tenía la mirada perdida en la pantalla, cuando algo sucedió. La alarma de la entrada se encendió. Alguien había ingresado a la casa. Seguro la pareja había vuelto por el muñeco. De no ser porque seguramente forzaron la entrada, los hubiera dejado que tomaran sus cosas y se fueran. Ahora sí quería confrontarlos, quería respuestas a todas mis preguntas. Bajé corriendo, saltando los escalones de dos en dos, pasé por el comedor, donde descubrí que, ya no estaba el muñeco. Lo que acababa de ocurrir, no era lo que me había pasado por la mente. La pareja no fue quien abrió la puerta, seguramente ya ni siquiera estaban por ahí. Lo que vieron mis ojos, resultó ser mucho peor de lo que imaginé momentos atrás cuando se encendió la alarma. Frente a la fachada de la casa, el muñeco, Gabriel, estaba de pie, mirando en mi dirección. Pero no solo eso, su cabeza estaba envuelta en llamas. La parte del bosque que rodeaba la cabaña, estaba más iluminada que nunca. Las luces rojas y anaranjadas de las llamas, hacían vibrar las hojas de los árboles. Esa cara estaba convertida en brazas al rojo vivo. Con bastante temor, volví a la casa, entré a la cocina dando traspiés. Buscaba un balde para llenarlo con agua y apagar el fuego. Un chorro frío que salió de la llave de la tarja, llenó en segundos la cubeta. Al cerrarla, las tuberías crujieron, se retorcieron, se estremecieron. El ambiente que me rodeaba, se volvió tétrico y angustiante. Cuando salí al exterior, Gabriel ya no estaba. Puedo no estar seguro de muchas cosas, pero lo que casi puedo jurar es que, no se lo llevaron. El muñeco se fue por su propia cuenta, caminando hacia lo alto de la montaña. Cuesta arriba, los animales nocturnos, chillaron de miedo al unísono. Cambié la chapa de la puerta a primera hora del día siguiente. Me aseguré de que las entradas y las ventanas quedaran lo suficientemente aseguradas para impedir que aquella pareja volviera. Y si lo quieres ver así, para que el muñeco no se metiera de nuevo al chalet. Lo que le pasó después a la casa, fue que se acabaron las reservaciones. Llegó la tercera semana de marzo y el turismo en general sufrió un golpe mortal. La casa estaría sola, quien sabe por cuánto tiempo. Sin pensarlo demasiado, determiné que lo mejor sería recluirnos en el chalet para pasar la cuarentena. En primer lugar, para que no estuviera sola y abandonada la propiedad. Y en segunda, para recluirnos y aislarnos de los demás, ya que poco se sabía de lo que estaba por pasar en el mundo. Las primeras semanas transcurrieron normalmente. Evidentemente, teníamos miedo de salir siquiera por provisiones, por el mandado. También estábamos preocupados, porque no sabíamos cuánto tiempo estaríamos prescindiendo de la entrada de dinero que nos otorgaba la casa. Creo que, esto es algo que sabemos todos, que nos pasó a todos en pequeña o gran medida. El caso es que, una noche del mes de abril, escuché una campanita sonar dentro del domicilio. Al principio no le presté atención, pero después de un rato me puse a buscar de dónde venía el sonido. Cuando determiné que venía del ático, me apresuré a subir, la puerta generalmente está cerrada y las escaleras dobladas. Subir y bajar es peligroso, por lo que mi hija lo tiene estrictamente prohibido y fuera de sus límites. Comprobé que el ruido venía de ese lugar, porque subí. Al entrar al ático, escuché solo una vez más la campanita antes de que pausara su tintineo. La huí tan solo a unos pasos. No era como si el viento la sacudiera. Parecía ser una de esas campanas que tienen un pequeño mango y necesitan ser agitadas en el aire para producir el sonido. Me distraje con el montón de cajas que se habían acumulado en la entrada y me decidí a escombrar el lugar. Después de un buen rato, volví a escuchar la campanita. Esta vez ya no fue en el ático, sino en los pisos de abajo. Tenía curiosidad por averiguar qué era lo que provocaba el ruido. Sin embargo, no me pasó por la mente más que, podría ser que un gato con un cascabel se hubiera metido a la casa. No había manera alguna en que pudiera conectar los eventos de marzo con el ruido que iba y venía por la casa. Pero pronto apareció la conexión. Renata, mi hija, corría por la casa siguiendo el cascabeleo o el tintinear de la campana. Gritaba de alegría y retosaba en las habitaciones hasta que me di cuenta que no estaba jugando sola. Había otro niño en la casa. En un momento, escuché los pasos de ambos corriendo de un sitio a otro. Me puse a observar el juego de la niña, y entonces noté que, ella se quedaba quieta, cerraba los ojos y contaba en silencio. Luego entonces sonaba la campanita. Era ese el momento en que ella se echaba a correr tras el sonido. Cuando me decidí a seguirla para ver con quién estaba jugando, todavía no pensé que se tratara de algo inexplicable. Pero entonces, vi que una de las puertas ocultas en la pared estaba semiabierta. Definitivamente, había alguien escondido ahí dentro. La niña me vio entrar a la pieza y dejó lo que estaba haciendo. Guardó silencio y puso una cara de vergüenza. Se disculpó por desacomodar la ropa de cama. Fue hasta ese momento que vi una enorme pila de sábanas blancas tiradas en el suelo. Estaba un poco molesto por el desastre, pero también intrigado por descubrir con quién jugaba la niña. Definitivamente no era con su madre, quien en ese momento estaba fregando trastes en la tarja. Cuando abrí la diminuta puerta, no encontré a nadie, pero sí escuché que alguien salió corriendo de otra de las habitaciones hacia las escaleras. Esa puerta daba entrada a un pasadizo que comunicaba con la recámara contigua. Estuve a punto de salir y bajar para sorprender a quien estuviese yendo y viniendo por toda la casa, pero me contuve. Primero había que resolver el asunto que tenía enfrente, y ese era cerrar de nuevo las puertas con seguro. Cada puerta oculta se mantiene siempre bien cerrada, por lo que le exigía a Renata que me entregara la llave. Poco me esperaba que me dijera que fue Gabriel quien la tenía. El muñeco estaba en casa, y no solo eso, estaba jugando con la niña. Me sorprendió y a la vez me perturbó enterarme, también por boca de Renata, que el otro niño había subido al ático, y que de ahí había tomado la llave de las puertas. No estaba equivocada y no lo estaba inventando, ese era el único sitio de donde las pudo haber tomado. Buscamos por toda la casa, pero no lo volvimos a ver. La niña solo se encogía de hombros cada que le preguntábamos dónde se había metido el pequeño. Hasta ese momento, mi esposa ignoraba gran parte de la historia previa, de semanas anteriores. Me lo guardé porque estuve pensando en, ¿cómo le voy a decir a mi familia que un niño de trapo fue quien ocasionó todo el relajo con los últimos huéspedes? ¿Quién sería yo si les transmitiera el mismo miedo que siento con tan solo imaginar que hay un objeto inanimado rondando la casa? Estuve tratando de mantenerlas a salvo de esa horrible información que pensé que a nadie le serviría para bien. Pero entonces mi esposa nos escuchó hablando de lo que estaba pasando en ese momento. Ella también había oído la campanita y también se estaba formulando ideas en la mente. Por eso, cuando le preguntó la niña con quién estaba jugando, dio un grito ahogado al escuchar la respuesta. Es Gabriel, un niño sin cabeza. Yo también quise gritar de groserías al aire porque recordé el momento en que, varias semanas atrás, vi ese rostro ardiente, envuelto en llamas y convertido en brazas. No dormimos muchas noches más en la cabaña, nos regresamos a casa, sin embargo, desde entonces no he omitido la responsabilidad de revisar la propiedad de menos cada tres días. No me queda lejos de nuestro domicilio en el centro de Pachuca, pero te voy a ser muy sincero. Me da miedo entrar o estar solo mucho tiempo ahí. De todas esas ocasiones, solo un par de noches volví a escuchar la campanita, toda vez que la casa estaba silenciosa y a oscuras. Era como si me estuviera llamando para que jugara a las escondidas. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿dónde se esconde? ¿dónde se guarda? ¿de dónde sale? Por más que quiero esas respuestas, me da mucho miedo encontrarlas. Si te ha gustado la historia, regálanos un like, eso nos ayuda bastante con nuestras estadísticas. Si no te has suscrito, no esperes más. Por cierto, te dije que iba a haber sorpresas. Laboratorio de Misterio, regresa mañana. No te pierdas la nueva temporada, el link te lo dejo en la descripción. Nos escuchamos muy pronto. Alguien te observa en la oscuridad.